¡Hey! ¿Qué pasa panda? Bienvenidos a Reventor, bueno, estamos en Digital Compasión Monitor con un Mirage F1 y hoy vamos a hablar sobre el F1, las contramedidas, el programado de contramedidas y cómo lanzarlas, ¿vale? Así que lo primero vamos a usar las teclas, que solo es esta tecla, la tecla D, Just Flare Release Burn, que es un botón que está en la pared izquierda, si está la palanca de gases, pues en la pared izquierda, entonces os lo podéis poner en el J porque no vais a bajar con el clic o usar el teclado, o sea, ese botón hay que tenerlo en el J, segurísimo, pero bueno, el botón está, es que se ve como el truño, a ver, pues ahí podéis ver el botón que se pulsa, está súper escondido y súper horrible, como vais a observar. Así que hablando de las contramedidas, lo primero que hay que hacerla es programarlas, en el caso de este avión, al ser biplaza, la tenemos en la cabina de atrás, biplaza porque tiene... ¡Joder, esto, plazas! En la cabina de atrás le damos al número 2, y en la consola derecha, aquí atrás del todo, tenemos el programador de contramedidas, de los programas de contramedidas, ¿vale? Ahora mismo que yo he entrado en la misión con un programa de contramedidas hecho en el editor de misión, no se refleja ahí, o sea, sé, yo he puesto, creo que he puesto que eran todo doses, ¿vale? Entonces yo, aquí veis que es 1, 1, 1, 1, 1, 3, entonces este 1, 1, 1, 1, 3, no, debería ser 2, 2, 2, 2, no sé, creo que algo así, aquí no se puede poner 2, algo así creo que es lo que he puesto. Entonces, lo que quiero decir es, cuando entréis a ese primer programa que ejecutáis, si esto no lo habéis tocado, va a salir ese que está en el editor de misiones, aunque aquí ponga 1, 1, 1, 1, o sea, este 1, 1, 1, si queréis 1, 1, 1, esto lo movéis un poquito, le dais para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, un poquito, le dais todos los botones, y ahora sí está en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3. Ahora sí estaría configurado así, si no, estaría usando el editor de misiones, si noto cómo es eso, y los números que pongan ahí, no tienen nada que ver. Bueno, pues vamos a dividir esto en bengalas, flare y chaff, que son las de metal, ¿no? Las papelinas de metal. Veis que flare, chaff, perdón, tenemos 4 rotatorios, mientras que bengalas tenemos solo 2. Así que primero vamos con las bengalas, que es más rápido. Tenemos el intervalo, 3, 4, 5, 6, 8. Pues he conseguido poner el panel un poco, que se vean todos los botones, porque si no, estos valores, pues no se ven. Así que volvemos a lo que decía, flare, tenemos el intervalo, que puede ser 3, intervalo cada 3 segundos, ¿vale? 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, y 0 segundos, que yo creo que ahí puede ser un 10. No sé si se llega a ver un palo, no he contado que sean 10 segundos, pero tarda un montón, ¿vale? Pero tarda un montón. Entonces esto es el tiempo entre bengala y bengala. ¿Cuántas bengalas queremos lanzar? Pues 1, 2, 3, 8, o continuadamente. Continuadamente es hasta que tú apagues el programa. Básicamente le pegues el botonazo a apagar, porque como le des a otra vez al botón de lanzar, sigues lanzando. Entonces, pues ya veis, si yo le pongo 2 cada 3 segundos, puedo hacer 1, va a pasar 3 segundos, y va a soltar 1 segunda, y se acabó. Y eso es todo lo que se puede hacer con las bengalas. Vamos a verlo. Nos metemos en la cabina de adelante. Y aquí le doy a la D, porque no lo tengo en ejotas, y fijaros aquí que tengo 14 bengalas. Entonces le doy a la D, bueno, me da igual, tengo que ponerlo en multi. ¿Vale? En single solo sería 1. Bueno, ya que estoy aquí explico este panel, porque si no... Bueno, bengalas, pues puedo cambiarlas. Con el clic derecho, pues no sé por qué tenía 14, si no he soltado ninguna. Bueno, pues no sé, se cambian, ¿no? Pues ahí, pues también se cambian. Tiene esos valores para que las cuentas cuando las recargamos. Está en valor apagado. Puedo ponerlo en single, que simplemente va a ser 1 de lo que sea. Luego multi, que va a ser la configuración que hemos hecho. Y program, que va a ser la configuración que hemos hecho, pero solo para las chaf, que tiene una sección de program. ¿Vale? Que sería cuántas veces repetimos el multi y de qué manera. Igual que en single, los he dicho, depende de lo que tengamos seleccionados, pues arriba tenemos bot. Podemos disparar tanto chaf y flare. O, si lo ponemos a la izquierda, solo disparamos chaf. Y si lo ponemos a la derecha, solo disparamos flare. Vamos a probar las flare, que es lo que habíamos dicho. Así que ahora sí que sí, le voy a dar a la D. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que teníamos un programa de contramedidas que va a soltar 2 cada 3 segundos. Entonces, yo le doy a la D. Suelta 1, 14. Y se supone que me están pasando 3 segundos. Lo podéis contar, yo no lo he contado. Y ahí debería venir la siguiente. Ah, no, perdón. Es que estoy atontado. Lo he dejado en single. Entonces, podemos esperar toda la vida. Da igual. Pues multi, ahora sí. Le doy a la D. Entonces, me viene 1. 1.000 de 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Y ahí, justo a los 3 segundos, ha soltado la segunda. O sea, no tiene más programación. Lo pueden poner en continuo, no sé qué tal, pero es lo que hay. Entonces, nos vamos otra vez a la cabina de atrás. ¿Recordáis que hemos dicho que hay una sección de multi y una sección de program, no? Lo que sería la sección de multi, que es lo que hemos configurado en las chafes, es el boost. Pues el boost es la parte de multi. Entonces, ¿qué vamos a hacer en multi? Pues vamos a soltar una chafes cada 0,1 segundos. Estos son punto cero. Si te dais cuenta, hay un puntito dibujado. Ahí se ve. Ya en el 2 no se ve. 3, 4. Entonces nos deja cada 0,1 segundos. Cada 0,2 segundos. Cada 0,3 segundos. Cada 0,4 segundos. Vale, aquí se ve que es importante. Entonces yo puedo soltar una, dos, tres, cuatro, las que quiera. Si suelto una cada 0,1 segundos, pues suelto una, pasa 0,1 segundos y ya está. Si ya ha soltado. Si suelto dos, pues suelto una, pasa 0,1 segundos y suelto otra. O sea, 0,2 segundos, pues dos segundos. Vale, esto de aquí. Esto es un dividir entre uno. Voy a poner dividir entre uno. O dividir entre diez. Vale, lo dejamos arriba. El dividir entre uno. Ese dividir entre uno o dividir entre diez, lo que va a hacer solo es aplicable a las chafes. No a las flares. Entonces, si yo a 0,1 le divido entre uno, me va a quedar 0,1. Si a 0,1 le divido entre diez, me va a quedar 0,01. Va a ser mucho más rápido. Entonces lo voy a dejar aquí. Lo voy a poner en 0,4, ya que es rápido, porque es medio segundo, para que luego lo notéis. Entonces va a soltar una chafes y al medio segundo va a soltar otra. Y lo vamos a hacer en multi por ahora. Así que le doy activar las chafes. Podría darle a voz, pero bueno, no quiero soltar flares. Eso ya lo vemos después. Le doy a la D y veréis que suelta una. Ha soltado una. Han pasado 0,4 segundos y ha soltado otra. Ha sido muy rápido. No sé. Pum, pum. Tarda muy rápido. Ahora lo voy a hacer con el multi. Para que veáis que va a toda pastilla. Entonces le pongo el multi. Perdón, el multi no. El dividir entre diez. Así como pum, pum. Pues lo voy a dar y veréis como va a ser pum, pum. Ni se ha visto. Han pasado. Si se da cuenta, está en 28 y está en 26. ¿Qué va a pasar ahora? Le voy a dar otra vez para que veáis. Tienen que quedarse en 24. 24. Ya está. Entonces eso lo hace pum. Las escupe. Súper rápido. Entonces luego tenemos la sección de program. Aquí en program. Vamos a configurar el program. Vaya, el tracking aquí se me ha meneado mal. Pues la parte de program sería la columna en medio. Entonces, ¿qué va a ser? Un programa continuado, ¿no? Si le ponemos la C. Entonces va a hacer esto de soltar una, chaf, cada 0, 4 segundos, dividido entre 10. Y ya viene la siguiente. Entonces ya ha hecho su programa. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Pues va a esperar este tiempo de aquí, este intervalo que le pongamos aquí. Y lo va a repetir tantas veces. Si lo pongo continuado, pues vale. Pues espera 3 segundos. Otra vez hace este programa. ¿Qué sigue continuado? Pues nada. Espera sus 3 segundos. Hace este programa. 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 Y así toda la vida. Porque como está continuado. Pero le podemos decir que repita el programa una vez. Entonces si repite el programa una vez, se supone que lo hace y lo repite una vez, ¿vale? Entonces tenemos que ver que va a soltar dos súper rápidas y a los 3 segundos va a soltar dos súper rápidas. Tenemos 24. Deberíamos acabar con 20. Así que le doy a la B. 22. Pasan 3 segundos. 1.102. 1.103. 1.104. Para mí este es tu aparato. Bueno, pues esto es el típico liada que siempre pasa con el programa. Entonces si pongo un exace una vez el programa, veis que no se repite una vez el programa. Hay que ponerle que se ejecute dos veces. O sea, ponerlo en uno es como ponerlo en nada cuando haces el programa. Hay que ponerlo en dos. ¿Qué significa eso? Que una vez hecho el programa, pues ya estaría. A mí me choca un poco. Porque, no sé, ya que tengo la definición entre solo usar esta columna o usar el programa, en peón debería ser repetir, ¿no? Pero yo qué sé. Entonces, vamos a cambiar la frase por se ejecuta dos veces lo que tengamos aquí. Entonces se ejecuta una vez, pasan 3 segundos y se ejecuta una segunda vez. Con lo cual ahora nos tendremos que quedar con 18 chaf. Le doy a ejecutar programa, estamos en programa, 220, 101, 102, 103, bueno, los 3 segundos que yo contrataré. Y ya estamos con los 18 que funciona. Entonces, como veis, es una programación muy simple. Vale, esto es en el avión biplaza. Ahora, en el avión que nos biplaza, pues este sitio, este programador está en otro sitio muy guay. Pero bueno, antes de nada, tengo que deciros que esta luz sirve para algo. Si el sistema, si la luz está apagada, es que el sistema está apagado, evidentemente. Si la luz está en ámbar, es que está funcionando. Y si la luz está en ámbar, pero como intermitente, significa que funciona mal. Funciona mal que no sabemos si va a soltar bengalas o no. O sea, simplemente sabes que funciona mal. Vale, entonces esto sería, ya he explicado, la configuración, la suelta de armamento. Y ahora quiero que veáis dónde está en los otros miras F1 puesto este bonito ser. Porque ahora esto biplaza lo tiene solo el piloto de atrás, ¿no? Pero en un monoplaza, ¿dónde lo lleva? Lo vamos a ver. Pues ya estamos en un monoplaza, que nos da igual que sea la versión EE o la versión CE o lo que sea, ¿sabes? La cuestión es que sea monoplaza. Voy a poner el piloto automático, que si no, al final, luego esto se empieza a ir para todos los lados y explota. ¿Dónde está? Pues... Ahí lo estáis viendo. ¿Dónde reviento? Si no lo veo. ¿Está tu cabeza en medio? No, no está mi cabeza en medio. ¿Veis ahí? Yo que estoy chato para un lado. Aquí veis que se me pone el ratón. ¿Que puedo ahí pinchar cosas? Pues ahí está. Ahí. Para que lo toques en medio del vuelo, ¿sabes? No estás tú flipado ni nada. Ni nada. Pero bueno, esto lo tienen pensado los de... Que han hecho el módulo. Entonces, si tú pulsas la tecla CTRL, derecho. Y el cero numérico... Voy a pulsar. ¿Veis que el track irá dejando funcionarme? Vale, ahora ha entrado en modo de Snap Views. ¿Qué significa esto de modo de Snap Views? Que yo, con los números del teclado numérico, le doy a un número, por ejemplo, al 1, y me lleva una vista en particular. Le doy al 2, al 3, al 4... Bueno, pues ellos en el número 5, 5, han puesto esta consola. ¿Qué harías? Ah, pero si estás fuera del avión. Efectivamente, estoy fuera del avión. ¿Ves? Ahí, quiero cambiar de interval y no puedo. Bueno, no te preocupes. Tienes solución. Pues estamos ya en tierra. Voy a abrir la cabina, porque es lo que nos estorbaba. Esto pita, como siempre. Al C, y ahora se me abre la cabina. Control C, perdón. Control C. Control C. Cabina abierta. Y ahora, pues Control Derecha 0. Snap Views, le doy al número 5. Y ahora veis que, bueno, si bajo la cabina, pues me molesta. Pero si subo la cabina, pues oye, ni tan mal. Ya puedo tocar aquí donde está mi ratón. No sé, había perdido mi ratón. Vaya, no se mueven las cosas. Pues efectivamente, este panel debe estar diseñado para que no lo puedas tocar. Lo tocas antes de arrancar el avión y con eso ya te fuman un puro. Yo entiendo que un piloto podría hacer así. Si es verdad que mucho más del hombro no vas a llegar. Entonces, es lógico que no se pueda tocar. Pero, al menos, si apagamos el motor... Como siempre, empieza a pitar. Sigue pitando otra vez. Que deje de pitar, cantino. Le doy a 5. Bueno, Control 0. Que no pites. Control 0 de 5. Veis que tengo electricidad porque está esta luz encendida. Y ahora sí me deja configurar. Evidentemente, es como si yo todavía no estuviese sentado en cabina y puedo toquetearlo. Estas cosas de aquí no se pueden toquetear porque esto entiendo que son para otros sistemas. Que aquí viene el mecánico, te conecta ahí una máquina exterior y hace cosas. Entonces, bueno. Aquí podríamos configurarlo antes del despegue. Bueno, antes del arranque. Oh, mira, fijaos. Sí pone 10. Para lo que me ha servido esta vista. ¿Pone un 0? Pues no, pone 10. Pone 10 en el intervalo. Se confirma 10 segundos. Entonces, bueno. Eso es todo el tema de Chaffler. Hice un vídeo de algo que es muy alucinante con respecto a los desarrolladores de este juego. De este módulo, perdón. Y es que, ahora no lo vais a ver, pero bueno. Podéis ver el vídeo. Las Chaffler Flare que están aquí en estos dispensers. Según tú vas soltándolas, se van descontando ahí los cartuchos. Si hubiéramos hecho ahí en aire y os he soltado unas cuantas. Pues aquí veríais que, ¿cuántas has soltado 8? Pues te faltan 8. Si son Flare, pues faltan de allí. Si son Chaff, pues faltan de aquí. Están bien hechos. Aquí son así amarillitas y en otro lado, ¿cómo son? A ver. Están como rojas. Rojas, ¿vale? Porque estas son las bengalas. ¿Veis? Si falta una bengala, que es lo que nos pasaba antes. Que nos falta una bengala ahí. Pues no hay 15. Está mal hecho. Porque te pone que puedes llevar 15 y llevas ahí que nos han tangado. Nos roban una, tío. ¿Por qué nos roban una? Malas flowers. Bueno, pues al menos el número es que también he hecho el detalle, ¿no? Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este tutorial. Como siempre digo, sus queridos dais, aplaudís, no estéis en pérdida. Comentar, compartir, beber fruta, comer agua, estudiar con los manuales. Mientras vos ducháis y bueno, pues ya. Chao, chao. ¡Viva! Revientor, revone el rey. El cielo, instructor de vuelo. El mejor sin celos, enseñando a volar. El F-18 y el F-16. Como nadie lo ha hecho, es un maestro sin fin. Oye, vuela alto, siente el viento acariciar tu piel. Surta los cielos con destreza, CD-1. Revientor, revone el héroe del aire, domina. Sus vídeos en YouTube te harán alucinar. Vuela alto, vuela alto, sin limitación. Revientor, repone la inspiración.